CCI San Pedro Sula Producciones presenta Una Palabra de Dios Con un mensaje práctico Una forma de vivir Que cambia tu vida Con el Pastor Mario Valencia Palabra de Vida Les decía que todo depende Del momento Pero también Y aún más Importante Depende del lugar De la posición Donde tú Te encuentres Donde tú Estés claro Que estás Y que perteneces Este mensaje Lo he estado preparando Y ha sido interesante En realidad Ver cómo Tener en claro Esto de nuestra ubicación Como creyentes En la sociedad En la vida En donde nos desenvolvemos Definitivamente puede hacer La gran diferencia Respecto a nuestra bendición Por eso le he titulado Posicionados Para bendición Posicionados Para bendición Y mucho Y mucho De lo que Voy a hablarle Hoy Yo sé que será Algo con lo que Vamos a identificarnos Sabe Yo he visto Que muchas personas Incluso Creyentes Escuche bien esto Luchan Toda su vida Por ganar Una posición Ya sea En su familia En la sociedad Y esta puede ser Una posición económica Intelectual O profesional Una posición Pública Y hasta Religiosa Mire Con respecto a esto De una posición En la familia Usted creo que Ha experimentado Cuando en una reunión Familiar Cuando en un momento Especial De familia Entra Al lugar De reunión El exitoso De la familia O los exitosos De la familia Al que le fue bien El que siempre Tuvo cordura Al que Económicamente Le sonríe La vida Es el que Saca pecho Por la familia Y la familia Dice Viene fulanito Viene tal Mira 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 Usted le fue bien El hijo De fulano De tal La hija De la De la De la Fulanita Vieras Todo lo que es Y hay personas Que se esfuerzan Por ser algo O alguien Para que su familia Lo admire Y díganle Fue bien A mi primo Generalmente Y perdónenme La expresión Los que los admiran Son los que están Reventados O sea Los que no le fue bien Pues Los que andan Ahí todos Arrancados Los que andan Económicamente Haciendo malabares Pero sí Pero sí o no Que esté Más de alguna Vez Usted se ha encontrado En ese escenario En la sociedad Suceden Los amigos Las amistades Y que fue De aquel O que fue De aquella Mira Que bien Está Y usted Que sabe Que está bien Yo entendí Una cosa El único lugar De bienestar Que yo he podido Encontrar En mi vida Es Estar con Cristo Jesús Estar en los caminos Del Señor Es el único lugar De bienestar Que yo he encontrado De ahí Cualquier otro Te va a traer Angustias O sobra Presión O lo que tú quieras He visto Creyentes Peleando Por tener Una posición Económica Luchando Por tener Una buena Posición Intelectual O profesional Es más Hoy está De moda Que mucho Creyente Quiera tener Una posición Pública O política ¿Verdad? Mire Hoy Yo miro Gente En la política Que nunca La vi Antes Olga Que nunca La vi Antes Y que Definitivamente No debería De estar Ahí Pero Pero Porque La gente Quiere Buscar Una posición Sabe Hay Quienes Que Están En la Iglesia Y En la Parte Religiosa Sabe Yo entiendo Esto Todo Tiene Que Ver Con Con una Raíz De Rechazo Todo Tiene Que Ver Con Una Raíz De Menosprecio Todo Tiene Que Ver Con Un Problema De Autoestima Y De La Búsqueda De Algo O La Búsqueda De Una Posición Que Te Haga Sentir Que Vale Más Para Que Se Conozca Por Eso Y Hay Gente Que Dice No Yo Quiero Ser Pastor En Las Iglesias Yo Quiero Ser Líder Anciano Ya Lo Hicieron Pastor Hermano Uy Chica Ya Ya De Largolla Mire No Quisiera Ser Pastor Usted Lo Puedo Asegurar Que No Le Den Ganas Aunque Dice La Biblia Que El Que Desea Obispado Buena Obra Desea Y Está Bien Pero Lo Invito Un Día A Que Haga Mi Trabajo Y Después Avísame Pero La Gente Anda Buscando Una Posición Cualquiera Que Sea Que Tenga Renombre Para Que Para Poder Sentir Que Eso Le Agrega Un Valor A Su Vida Pero Eso Mi Amado Y Amada Más Bien Te Puedes Ubicar Ha Visto Gente Conoce Gente Así Que Dicen Si Comenzó Bien Si Era Bien Sencillo Si Yo Me Recuerdo Cuando Empezaba Si No Llegaba A Mi Casa Llegaba A Comer Porque Ni Para La Comida Tenía Así Me Dicen Personas A Mí Fulano El que Usted Conoce Como Fulano De Tal Me Dicen Si Ni Para La Comida Tenía Fíjense Que Llegaba Ahí A La Hora Del Almuerzo Porque Trabajaba Estudiaba Con Mi Hijo Dice Y Llegaba A La Hora Del Almuerzo Aquí Llegaba Pues No Llegaba A Saludar Llegaba Como Dicen A La Velasqueada Pero Hay veces No Olvida Que Hay veces Velasqueamos Y Cuando Ya Estamos En La Posición Quien Nos Baja De Ahí Y Mire Tanta Importancia Le Dan Las Personas A Esto De La Posición O Del Posicionamiento Que Dos De Los Mismos Discípulos De Jesucristo Estaban Bien Preocupados Por Esto Ahí Está Mateo 20 20 21 Dice Este Pasaje Así Entonces Se le Acercó La Madre De Los Hijos De Zebedeo Usted Que es Un Estudioso De La Biblia Quienes Eran Los Hijos De Zebedeo Dígame Juan Y Jacobo Correcto O Jacobo Y Juan Pues Bien Dice Que Se Acercó La Madre De Ellos Y Llegó Con Sus Hijos Oiga Esto Jacobo Y Juan Estaban Grandes Estaban Viejos Calados Y Llegan Con Mamá Uno A cada Lado Y Dice Que Ella Se Postró Ante El Señor Como Pidiéndole Algo Y El Señor Le Dijo ¿Qué Quieres? Y Ella Dijo Oiga Cómo Le Dijo Ordena Que En Tu Reino Se Sienten Estos Dos Hijo Míos El Uno A Tu Derecha Y El Otro Tu Izquierda Vaya 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 Mira Esta Si Terminó De Molestar Yo Le Voy A Una Cosa Viendo Bien El Pasaje Y Tratando De Encontrarle Verdad Lo Lo Puro Lo Lo Lindo Hasta Cierto Punto Le Doy Como Cierta Credibilidad A ella Le voy a decir Por qué Si o no Que una madre Siempre quiere lo mejor Para sus hijos Ella llega como una madre Queriendo lo mejor Para sus hijos Lo mejor es estar Uno a la derecha Del señor Y el otro a la izquierda Cuando el venga en su reino Casi nada Pedía Presidente Y vicepresidente Pero Yo no voy a ella No la miren mal a ella Yo voy a aquellos dos Que van con ella Que han andado con el señor Que han aprendido del señor Que conocen la doctrina del señor Aquellos que el señor les dijo El hijo del hombre no vino A ser servido O no Vino a servir Y a dar su vida en rescate Por mucho Fue el mismo que les enseñó Les lavó los pies Bueno Con el que habían andado Pero aquello ya les había olvidado ¿Sabe cómo estaban estos dos? Desubicados Desubicados Totalmente No tenían brújula De su vida Ahora le voy a decir algo Esto es sin duda Esto que estamos viendo aquí Es sin duda el modelo Del sistema de pensamiento De este mundo Respecto Al grado de importancia Que puede tener una persona Si ¿Sabe qué querían estos dos apóstoles? Bueno no eran apóstoles todavía ¿Sabe qué querían estos dos discípulos? Querían Ser los mejores Yo creo que más bien Acuérdense que eran tres Pedro Juan Y Jacobo Siempre andaban los tres Al lado del Señor Y pareciera como que Pedrito Les iba ganando la delantera Porque Pedro Créame Pedro no es que era Buscador de mérito Simple y sencillamente Él tenía un don de liderazgo Tremendo Entonces él se aventaba Y después pedía perdón Se aventó al agua Habló cosas Se equivocó Y ese era Pedro Pero estos dos Los miro como Parece que Pedro Está mejor que nosotros Y meten a la mamá No sé Si es que esto Estaba mal Yo les voy a decir una cosa Hay personas Y lo lamentable de esto Hay cristianos Quienes viven por ello Por causa de sus complejos Y sus ambiciones Queriendo Tener una posición En medio de la sociedad En medio de la familia En medio de donde ellos Se desenvuelven La Biblia Nos aclara El por qué Y para qué El Señor Nos ha reubicado Y que la posición Hermanos Que tenemos ahora Que estamos en Cristo Diga conmigo En Cristo Estoy en Cristo Diga Aquí está a su lado Dígale Estás en Cristo Que esa posición Escuche bien Que tenemos ahora No es para darnos Importancia Si no Por cuanto Somos importantes Para Él Como sus hijos Más bien Este es para Nuestra bendición O sea No se trata De darme importancia No se trata De que usted Se dé importancia Se trata De que usted Le importa a Dios Y por eso Él lo reubica Y lo posiciona En un lugar De privilegio Así está escrito En Efesios Capítulo 2 Versículo 1 al 7 Mire como dice Este pasaje En otro tiempo Ustedes estaban Muertos En sus transgresiones Y pecados En los cuales Andaban conforme A los poderes De este mundo Se conducían Según el que Gobierno Así andábamos Según el Espíritu Que ahora ejerce Su poder En los que Viven en la Desobediencia En ese tiempo También todos Nosotros vivíamos Como ellos Impulsados Por nuestros deseos Pecaminosos Siguiendo Nuestra propia Voluntad Y nuestros Propósitos Como los demás Éramos por naturaleza Objeto De la ira De Dios Pero Dios Que es rico En misericordia Por su gran amor Por nosotros Nos dio vida Juntamente con Cristo Aun cuando estábamos Muertos en pecados Porque por gracia Ustedes han sido Salvados Y en unión Con Cristo Jesús Oiga Dios nos resucitó Dice Y nos hizo ¿Qué? Sentar Con Él En las regiones Celestiales Para mostrar En los tiempos Venideros La incomparable Riqueza De su gracia Que por su bondad Derramó Sobre nosotros En Cristo Jesús ¿Se da cuenta? Ese es nuestro Posicionamiento ¿Sabe cuál es Nuestro posicionamiento? Sentado Sentados con Cristo En los lugares celestiales Y los lugares celestiales Son los lugares De bendición O sea Lo que dice Esta escritura Es que nosotros Ya no podemos Ser conocidos Ni siquiera Por nosotros Mismos Por lo que Antes éramos Sino Por lo que Él Está haciendo En nosotros Ahora Por eso No es correcto Que usted Ante la decisión De un esposo Por venir a los pies De Cristo O una esposa O un hijo O una hija O un amigo O una amiga Usted le siga viendo Los defectos Porque esa es la tendencia ¿Verdad? Aquel viene Se convierte Y todo Y ya dan Dan el testimonio Y ya la familia Le dice Mira fíjate Que aquel se convirtió A veras Fíjate Que fulanito Se convirtió Vieras que bien Se convirtió El otro La otra Pero cuando Fulanito Fulanita Se equivoca Y no es Que es cristiano Y eso Y eso que se convirtió Y si no Entonces Ahí es cuando Nosotros Buscamos conocer A la gente Por lo que era antes Y por lo que Está en proceso De cambiar Pero estamos Sentados Y estamos Bien ubicados Y usted tiene Que quedar Bien ubicado Esta mañana Que los lugares Donde usted está No son cualquier lugar Son los lugares De mayor privilegio Porque son los lugares De bendición Dele la gloria Al Señor Si es que mire Esto le va a cambiar La vida hermano Sabe Esto le va a traer paz Y le va a cambiar La vida Porque va a dejar De luchar Con usted mismo Y luchar con Dios Por ser y estar En un lugar Donde usted no tiene Que estar Que va a hacer pues Verdad ingeniero La cosa si es Pero claro La presión Y aún en la iglesia No es que tú Seas mejor Para que tú Superes tú mismo Sino Que tú seas mejor Que otro Que eso fue Lo que había Con el problema De Juan y de Jacob Sabe por lo que No podemos decir O más bien Saber la ubicación Que tenemos Como creyentes Respecto a nuestra Bendición Es fundamental Para funcionar bien En un mundo Que lo que busca Más bien Es desubicarte En tus convicciones Y en tu fe Mira el propósito De Satanás Y el propósito Del sistema De este mundo Es desubicarte De tus convicciones Es desubicarte De tu fe De tu confianza De tu confianza En Dios De tu esperar En Él Es desubicarte De entender De que Él es fiel Es como cuando Viene un hermano O una hermana Y me dice Pastor Mire yo necesito Que ore por mí Un hermano Que me dice Pastor ore por mí No es que ha venido Sino que Como que si fuera Y fíjese que Necesito un carro Necesito un carrito Pastor Mire como dice Carrito Con eso ya quiere Ganarse al Señor Como que el Señor Diga no es tan ambicioso Este verdad Pero bien Dame un carrito Porque necesito Movilizar a mis hijos Oiga que Cuando me dicen eso Hasta yo le digo Señor Dame uno a mí Necesito movilizar A mis hijos Es para mi trabajo O sea lo que me está diciendo No es para secuestrar a nadie No es para ir a matar a nadie No Para mi trabajo Para ganarme el pan De mis hijos Pastor necesito ese carro Porque con ese Quiero en algún momento Hasta movilizar a mi familia Para ir a un paseo ¿Sabe qué? Yo casi le digo Cállese Oremos ya Vamos a la agencia A orar allá No creo que lo voy a comprar Si me toque el corazón Y entonces empezamos a orar Y si padre Y estamos en la oración Y mientras está la oración Está otro hermano ahí esperando Y mientras estoy orando Está viendo así Me tarda Termino de orar Y aquí Derramó su corazón Por el carrito Se sienta Y el otro dice Pastor mire Quisiera que fuera a orar por mí Por un carro nuevo Que compré De paquete Los voy a sacar a orar Así Bueno hermano Ay tráigase todos los ancianos Y los pastores Porque es tan grande Que Y el otro yendo ahí El otro hermano Se siente reventado El otro hermano Lo que dice Yo soy hijo del diablo Este es hijo de Dios Yo soy hijo del diablo ¿Cómo es posible? Si este yo lo he visto Es un gran pícaro No sirve en la iglesia Ni siquiera es consagrado Y a mí no me da nada Y todavía vamos caminando Y me dice Ya va a sentir el olor a cuero No me dice Olvídese Va a ver la pantallita Con todo Y el otro hermano Ahí detrás A la velasqueada A ver si le cabe una llanta Si Te voy a decir algo Y te voy a aclarar El problema no es Del hermano Del carrazo Ni el problema Es de Dios Ni siquiera del hermano Que no tiene el carrito El problema es ¿Qué es lo que está En tu corazón? Y la posición de fe De ese hermano Que a pesar de oír Que el otro tiene nuevo Él sigue creyendo Que Dios le va a dar Lo que Él necesita Te está dando cuenta O sea Tu posicionamiento Te define Y la Biblia dice Que con carro o no Que reventado o no Que tengas o no Dice que si has Recibido a Cristo En tu corazón Estás sentado Juntamente con Él En lugares celestiales Que son los lugares De bendición Los lugares de paz Que son los lugares Óyeme Donde recibes cosas Que nadie puede recibir Con todo el dinero Del mundo Por lo que podemos Decir hermanos Que nuestra posición Define nuestra bendición Pero no se trata Solo De saberlo Sino también De creerlo Y vivirlo Ahora ¿Qué debemos tener claro? Acerca de nuestro Nuevo posicionamiento En Cristo ¿Qué debemos tener claro? Primera Cosa que tenemos Que tener en claro Acerca de nuestro Nuevo posicionamiento En Cristo Uno Es un posicionamiento Eso tenemos Que tenerlo bien claro Que no te lo ganas Por algún mérito O esfuerzo humano Es por gracia Mire Hay cosas Que se obtienen A punta De un trabajo Arduo Y de cosas Y virtudes Muy buenas Como diligencia Honradez Y está bien Todo está bien Siempre y cuando No creas Y no te sientas Merecedor De eso Porque todo lo que recibes Es por gracia ¿Sí? Conozco a gente Muy honrada Muy trabajadora Muy diligente Que vive Con lo que le entra Al mes Y sale Como dicen Tablas ¿Por qué? Por un trato De Dios No es que ande en pecado Un trato De Dios En su vida ¿Qué va a hacer? Pero yo Conozco personas Que solo tocan Una puerta Hacen un negocito Y les quedó Todo Y son buenas Personas No crea que son Malandrines Ni nada De eso No buenas personas Personas De trabajo Pero Así es la Voluntad De Dios Entonces yo Quiero ubicarte Hermano Porque hay gente Que se queja Y le dice Señor yo trabajo Mucho Señor mírame Mira Yo como te creo Ay Dios Hermano No estás haciendo Nada Porque lo primero Que tienes que entender De ese posicionamiento Es que tú No te lo ganaste ¿Sabe qué dice La Biblia? Él nos sentó No es que tú Te sentaste No es que tú Llegaste Y te lo merecías No es que te estaban Esperando Es que él Te sentó Y eso es lo más hermoso El punto Que él nos sienta Nos posicionó ¿Sabe? En esto No valen Los grandes esfuerzos Y sacrificios Que hagamos Por nosotros O aún por otros Para obtenerlos Tome en cuenta Eso El problema Es Lo que hacemos Y con qué motivación Lo hacemos Bueno Ustedes saben Hay personas Que andan haciendo Obras Con el propósito De ganar su salvación ¿Sabía usted eso? Se entregan En cuerpo y alma Y miren Y hacen cosas Que nos deberían avergonzar A nosotros Los que somos salvos Debería avergonzarnos Porque son gente Sacrificada Son gente Que entrega todo Pero el problema Es que quieren ganarse Su salvación Y el fiasco Va a ser Cuando lleguen A la presencia Del Señor Y el Señor Le diga Y tu puerta Para entrar Porque la Biblia dice Yo soy la puerta De las ovejas Y el que entra Por mí Entrará Y hallará pastos Para siempre No son tus obras Y aquí Voy a hacer un punto Bien fuerte Y es Cómo necesitamos Entender la gracia En cuanto al posicionamiento Que tenemos Aquí no se vale El esfuerzo La capacidad Aquí no se vale Aquí lo único Que se vale Es que no lo merecíamos Y el Señor Nos puso ahí Yo no lo merecía De hecho El menos apto En este lugar Soy yo Pero Él me puso aquí Sabe El menos apto En esta iglesia Se lo puedo asegurar Para estar en ese púlpito Aquí Soy yo Y los que me conocen Saben que es así Los que viven conmigo Estoy hablando de mi familia Saben que es así Los que trabajan conmigo Saben que es así En algún momento Podrían decir De veras Que no se lo merece Pero sabe que Aquí estoy Y yo no me puse yo mismo A mí el Señor Me ha puesto aquí Así que me hacen De ir aguantando No lo merecemos Pero Él quiso Que así fuera Dígale que está a su lado No te lo mereces Si No nos merecemos Estar sentado Juntamente con Cristo No lo merecemos Sabe que dice la Biblia Que son nuestras Obras de justicia Digo Con aquellas Con las que queremos Ganarnos algo de Dios Porque una cosa Es que usted Haga obras de justicia Porque ama a Dios Como resultado De amar a Dios Entonces Esas son válidas Esas agradan al Señor Pero aquellas Para Ganarnos algo de Dios Esas Sabe que dice la Biblia Que nuestras obras De justicia Para querer ganarnos Algo de Dios Son como trapos De inmundicia Sabe usted Cuál es un trapo De inmundicia No se ha puesto a pensar Por respeto No voy a decir Todo lo que es Por todas las acepciones Que hay de trapos De inmundicia Pero una de ellas Eran las vendas Que usaban Los leprosos En aquel tiempo A esos leprosos No es que les cambiaban Todas las semanas Las vendas Como en algunos hospitales Pasaban meses Y más de algún Samaritano O más de algún Buen hombre Buena mujer Venía Alguien que cumplía La ley correctamente A limpiarlos Entonces quitaba Las vendas Y a medida Que iba quitando Las vendas Estas quedaban Con pedazos De carne Podrida Engusanada Una mezcla Usted sabe Mire como le hizo La mano De sangre Un fluido De la piel Una cosa Espantosa Y ya se imagina El olor Bueno Ya solo con eso Ah pues así son Nuestras obras de justicia Delante de Dios Cuando queremos Ganarnos Algo de Su favor Olvídese Dice Dios Eso no me sirve Eso no funciona Conmigo Es por gracia Sabe un hermano Me dijo Una vez Pastor Yo necesito Entender la gracia Yo le dije Le veniste a preguntar A la persona Equivocada Porque yo no Le entiendo Me dijo No pero Explíqueme Lo más teológica Y lo más Prácticamente Posible Que es la gracia Y quise honrar Esa sed De conocer Del hermano Y me fui a estudiar Y me metí A diccionarios Bíblicos Y me metí Al griego Al hebreo A todo eso Para poder Buscar una acepción Y sabe De todo lo que estudié Voy a resumírselo En buen hondureño Lo que yo encontré Que significa gracia Sabe que significa gracia Porque a Dios Le da la gana Y punto Él dijo Yo tengo misericordia De quien quiero Tener misericordia No se trata Del que corre Ni del que quiere Sino de Dios Que tiene misericordia Vaya así 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 lo entendí Fíjense A él le dio la gana Y que voy a hacer Y yo no puedo Venirme A tratar de escudriñar El corazón de Dios Y porque te dio la gana Eso se llama soberanía Señor y a mí Porque me cuesta Tanto Soberanía De Dios Señor y a aquel ¿Por qué no le cuesta Soberanía De Dios Que vas a hacer Podemos hacerlo Una honra De veras Mire yo me fui A mi casa Traumado No yo me fui Traumado ¿Para qué le voy a mentir? Yo no le voy a mentir A usted Yo me fui Y yo Lo primero Quise entrar a mi casa Me fui a poner de rodillas Y le dije Señor A mí no me vayas A hacer eso Así le dije Yo no No, 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 no No, 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 no Todavía 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 no puedo decir eso Yo Se lo digo Sinceramente Yo no voy a venir aquí A decir ¿Para qué? ¿Sabe? En la soberanía De Dios Él Le permite eso A nuestra hermana Quien ahora El Señor Le ha dado un ministerio Mundial Mundial Ha tenido unos alcances Pero ¿Sabe qué? No quiero eso Yo quiero lo que Dios En su soberanía Quiere para mí Por eso No es bueno Que tú andes deseando Lo de otras personas Porque hay quienes Lo único que desean De otros Es lo bonito Es el glamour Es el carro Es la casa El trabajo Eso es lo que desean Pero no desean Las pruebas No desean El trato de Dios Porque tú no sabes Ni siquiera Cómo ha llegado Esa persona Ahí donde está Así que mejor Dígale que está a su lado Estate tranquilo Como Dios te tiene ¿Sabe? Con respecto a esto De la gracia Ninguno de nosotros Estábamos listos O preparados Y oiga bien Mucho menos aptos Para recibir Esa posición De estar en los lugares Celestiales Juntamente con Cristo Ninguno Ninguno Eso es como Cuando usted le pregunta A alguien Mira ¿Quieres recibir A Cristo En tu corazón Como Señor Y Salvador? ¿Sabe qué le dicen? Es que no estoy Preparado Yo no sé Cómo quiere venir A Cristo Flotando tal vez Hablando en lengua Ya Consagrado Es que eso es lo que Nos enseña la religión De que cuando Vienes al Señor El Señor Te hace un examen No No puedes todavía Ya te regreso Yo le voy a decir Una cosa El día que yo vine A los pies de Cristo Mire Ni siquiera eso quería yo Yo ni sabía Que me iba a convertir Ese día Es más Yo me quería Desconvertir Si Yo estaba pensando En un montón De lo que era Que yo iba a hacer En eso Estaba pensando Y cualquiera puede decir Cómo es posible Que una mente Reprobada O reprobada Como la de este Inmundo Que está en un Campamento De Dios Pensando en cómo va Que lo que era Va a ir a hacer A qué hora Se va a ir de ahí Eso es lo que yo Estaba pensando A qué hora Yo me iba a retirar Me iba a ir en la noche Yo dije Ya viene el momento Ya me voy ¿Sabe qué? Antes de irme Me vino un rayito De luz Que entró en las tinieblas De mi mente Y de mi corazón Y en ese rayito Venía el amor Y la gracia de Dios Que me dijo Que yo podía ser perdonado Y que yo tenía esperanza Y que Él podía hacer Algo bueno conmigo Yo me pensaba ir Y el Señor No me dejó ir Esa noche Me convertí No estaba preparado No estaba listo Pero ¿sabe qué? No es un requisito Para cuando Dios Quiere derramar Su gracia sobre ti Él la va a derramar Porque Él quiere derramarla Él te ha posicionado ahí Tú no te lo has ganado Él ha querido nada más Y por eso es que Estamos endeudados con Él ¿Usted por qué cree Que yo le sirvo a Dios hermano? Yo no soy San Mario Es que hay gente Que tiene esa idea Yo voy a servir al Señor Porque quiero ser El santo De los desprotegidos Y hasta toma posiciones Cuando saluda a la gente Una foto Una foto con el hermano Lo menos que pensaba Yo era ser santo Viera que sorpresa Para mí Cuando leí en la Biblia Que decía Y vosotros Sus santos Yo pensaba Que no era para mí Y una vez le pregunté A mi maestro Disipulado Para que tenga esperanza Mira yo no sabía nada Meta ser disipulado Porque hay unos Que creen que saben Pero no saben nada Y yo le dije a él Mira a qué santo Se refiere aquí Y él me dijo A nosotros No pues si yo sé Que vos No a nosotros Los cristianos A mí Porque solo yo Sabía cómo andaba Todas las cosas Que no había dejado Mire aquí todos Quienes están conmigo Todos tenemos trapos De inmundicia Que sinceros hermanos ¿Sabe qué? Aquí se va a derramar gracia Yo estoy claro en eso Porque Estamos quedando claros De que hemos sido posicionados No nos vamos a ganar eso En su gracia lo ha querido Hay una historia en la Biblia Que refleja Lo que Dios hizo con nosotros Y está en el Antiguo Testamento Segunda de Samuel 9 Dijo el Rey David Ya David era Rey ¿Ha quedado alguno De la casa de Saúl A quien haga yo misericordia Por amor a Jonatán? ¿Recuerda Jonatán Era el mejor amigo de David? Y el Rey le dijo No ha quedado nadie De la casa de Saúl A quien haga yo misericordia De Dios Yo le voy a decir algo Por supuesto que el Señor Nos ama Pero el Señor Nos ha perdonado Toda la inmundicia De nuestros pecados Por amor a su Hijo Jesucristo Que fue la cruz del Calvario Y cada vez que el Señor Va a ver a una persona Con sus más inmundos pecados Él mira primero Al Cristo que esa persona Se ha llegado A cobijar A esa sangre Que ha sido derramada Sobre Él Entonces el Señor te perdona Y te acepta Así dice la escritura Que somos aceptos En el amado Es que hay personas Que vienen Y después de que han recibido A Cristo Sienten Hasta el fin Me recibió el Señor Si yo no he matado A nadie Dice Yo no he violado A nadie Yo nunca le robé A nadie Como quien dice Yo no sé Que le pasa a Dios Como que tarda conmigo Mi amado y mi amada Que eran las obras De justicia Trapitos De inmundicia Hay alguien Entonces dice Que su siervo Le contestó He aquí En casa de Maquir Hijo de Amiel Está uno de los hijos Entonces envió El rey David Dice Le trajo a la casa De la casa de Maquir Hijo de Amiel Y vino Mefiboset Diga conmigo Mefiboset Hijo de Jonatán Hijo de Saúl A David Y se postró Sobre su rostro E hizo reverencia Y dijo David Oye Mefiboset Y el respondió He aquí tu siervo Y le dijo David No tengas temor Porque yo la verdad Haré contigo Misericordia Por amor A Jonatán Tu padre Y te devolveré Todas las tierras De Saúl Tu padre Y tu comerás Siempre a mi mesa Y el inclinándose Dijo Quien es tu siervo Para que mires A un perro Muerto Como yo Entonces el rey Llamó a Siba Siervo de Saúl Y le dijo Todo lo que fue de Saúl Y de toda su casa Yo lo he dado Al hijo de tu señor Tú pues Le labrarás las tierras Tú con tus hijos Y tus siervos Y almacenarás Sus frutos Para que el hijo De tu señor Tenga pan para comer Pero Mefiboset El hijo de tu señor Oiga Comerá Siempre mi mesa Y tenía Siba Quince hijos Y veinte siervos Y moraba Mefiboset En Jerusalén Porque comía siempre A la mesa Del rey Y estaba Lisiado De ambos Pies Recalca esto De que estaba lisiado Le voy a decir Por qué Porque en la ley Está escrito Claramente Que todo aquel Que tuviera un problema Físico No podía Ni siquiera Entrar al templo De Dios Tenía que ser Recluido Como una persona Especial Como una persona Rara Era parte De como los hombres Habían interpretado La ley de Jehová Mefiboset No tenía Ninguna posibilidad Para estar Siquiera A la puerta Del palacio Él ni siquiera Estaba pensando En eso Pero el rey Y si estaba Pensando En él Aunque no Le conocía Sabía que había Alguien Sobre quien Cumplir una promesa La promesa Fue dada De Abraham Y vino Jesucristo Y el Señor Oiga bien Buscó Con quien Se cumpliría Esa promesa Y aunque nosotros No somos Israelitas Alcanzamos La promesa Sabe Sabe que significa Que Mefiboset Recibió Una dosis De gracia Y sin Él Haberlo Pensado En él Se cumplió Lo que la escritura Dice para su iglesia Sabe que dice Cosa que ojo No vio Ni oído Escuchó Ni aún Ha subido Al corazón De ningún hombre Son las que el Señor Ha preparado Para todos aquellos Que le aman Óigame Eso es estar sentado En los lugares celestiales Con él Usted no necesita Nada Que este mundo Le pueda ofrecer Él es su proveedor Él es su padre bueno Entonces Mefiboset Dice que todos los días Comía En la mesa del rey Yo le voy a contar Mi mesa es chiquita Somos cuatro En casa Mi esposa Y mis dos hijas No tengo por qué Tener una mesa Para diez Mi mesa es sencilla Mi comida es sencilla Pero todos los días Yo tengo un banquete En la casa De mi rey Y mi señor Cada vez que voy A su presencia Cada vez que Soy receptor De su amor Que Dios Lo posicione A uno Y no que uno Se posicione A uno mismo Siempre es mejor Te voy a decir algo Si hay un momento Y un lugar seguro Es cuando Y donde Dios te posiciona De otra manera Escucha bien Cuando y como Dios te posiciona Dígale que está A tu lado Que te posicione Dios No tú A ti mismo De otra manera Corres el riesgo De ser avergonzado ¿Sabe por qué? Porque tal vez Donde usted se quiere Posicionar No le corresponde Si es que así Nos pasa Mire una cosa Es anhelar Y otra cosa Es ambicionar Que es diferente Por la ambición Mueren muchos Por los anhelos No Dios cumple Anhelos No ambiciones Que te quede claro Necesitas poner En balanza Tu corazón Te voy a decir algo Hermano Dios te ha dado Gracia Y te ha dado Lo que Él ha querido Darte Y claro Hay una enseñanza Que se está dando Y mucho En las iglesias De Puede ser mejor Y yo creo Firmemente En que nosotros Debemos Irnos forjando Para ser La mejor versión De nosotros mismos Yo creo Firmemente Eso Pero no creo Que Dios me mande A ser mejor Que otro Dios No me manda A que yo compita Para ser mejor Que otro Porque en ese momento Ya mi corazón Se enferma Entonces ya ahí Voy a ser como Juan Y como Jacob Observando una vez El Señor Dice en Lucas 14 7 Como escogían Los primeros asientos De la mesa Oiga Señor Observa Refirió A los invitados La siguiente parábola Mire Esta es la diferencia Entre Jesús Y nosotros A nosotros Nos invitan A una cena A una boda Y vemos cosas Y nos quedamos callados Por miedo A lo mismo A quedar mal parados No Aquí Jesús Observa Y les Tira una parábola Mira que aquellos Querían escoger Los primeros puestos Y les dice Cuando fueres Invitado Por alguno Alguna boda No te sientes En el primer lugar Oiga bien No te sientes No seas abusivo No seas largo Como le puedo decir Con otro término No Lo otro es bien feo Ya Me lo está diciendo Ahí Me está haciendo caer Hermana No te sientes En el primer lugar No sea Dice Que otro Más distinguido Que tú Eso no está hablando De alguien Superior Sino De alguien Que Es un invitado Especial Del de la boda Este Convidado Por él Y viniendo El que te invitó A ti Y a él A ambos Te diga Da permiso Y dale lugar A esto O sea Imagínese Usted Bien sentadito Y todo Y llega El dueño De la fiesta Y le dice Hermano ¿Crees que te puedes mover? Por favor Este puesto Ya está asignado Ups Sientes que el mundo Que te cae Que todo el mundo Te está viendo Sentís que Te vienen Todos los rechazos De niño De la infancia Del vientre Del vientre materno Ahí se te viene Que tu mamá Te quiso abortar Y bueno De todo El diablo Empieza a mover Si Si somos Los seres humanos De frágiles Y mire Baja el segundo asiento Entonces Comenzarás Con vergüenza A ocupar El último lugar ¿Sabe Que significa eso? Que esta persona No se fue De un solo Al último lugar Sino que todavía Sigue creyendo Que es distinguido Y se pasa Al siguiente Esa es la idea De esta palabra Engriga Se pasa al siguiente Entonces Vuelve a venir Otro distinguido Y vuelve a venir El dueño Y le dice Ey Amigo Ya no hermano ¿Me podías dar permiso Por favor? Se pasa al tercero Y vuelve a venir Otro más distinguido O sea como que Dice entender De una vez Entonces ya no le dice Así sino que le dice Ey papá Muy Permiso O sea Así Uno a uno Hasta el último Óigame Hay unos que así viven Vergüenza Tras vergüenza Tras vergüenza Porque no han entendido Que el que te posicione Dios Sabe Dice Mejor siéntate En el último lugar Eso no pasa en la iglesia En la iglesia es distinto Entonces para que te diga El que te invitó Amigo Sube más arriba Entonces tendrá gloria Entonces tendrá gloria Delante de los que se sientan Contigo en la mesa Porque cualquiera que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será Enaltecido Entonces mire mejor Pensar con cordura Y prudencia Estar claros Que quien te posicione Dios Y que tú No puedes hacer Nada En tus propias fuerzas En tu propia ambición Y en tu propia lucha Para ganarte esa posición Que ya Dios te la dio Entonces Ya no sigas Por favor Amado hermano Como decía la escritura Al principio Ya no sigas viviendo De acuerdo al sistema De este mundo Ya no sigas viviendo De la manera En que actúan Los hijos de desobediencia Bajo la potestad Dice Del príncipe De las tinieblas Ya no Ya no tienes Por qué Seguir viviendo así Cuando Dios Te ha dispuesto Una mesa Para que tú Comas de ahí Paz Tranquilidad Gozo Bendición Se acerca Navidad Verdad Algunos Van a comer Un hermoso pavo Que bueno Otros Chanchito Light Otros Tamalitos Cuando tú Estás claro Donde estás posicionado Coma lo que te coma Siempre va a ser de bendición Para tu vida Porque en esa casa Va a haber paz Armonía Gracia Misericordia Porque ahí va a estar La visitación Aleluya Ahí va a estar La visitación De tu Dios Él va a ser tu invitado Especial Él va a tener El primer lugar En la mesa Ya no lo vas a tener tú Ya no lo va a tener nadie Que quiera tenerlo Oh sí Ponte de pie Mi hermano y mi hermana Vamos a orar En esta tarde Vamos a orar Vamos a exaltar El nombre del Señor Empieza a orar Oh sí Padre En el nombre poderoso De Cristo En esta hora Venimos delante De ti Señor Órale al Padre Entendiendo Señor Que definitivamente Necesitamos estar claros Que nuestra posición De bendición Bueno En primer lugar Que tenemos una posición De bendición En Cristo Y no necesitamos Nada de este mundo No necesitamos Nada Del sistema No necesitamos Nada del diablo No necesitamos Nada De lo que este mundo Sin Cristo Te ofrece No Levante sus manos Agradezca Por esas bendiciones Y declárese libre Declárese libre De la presión Que le ejerce El sistema ¿Sabe qué? Son dignos Son dignos De lástima Aquellos que todavía Viven por la presión De querer tener más Y más Y más Para con eso Sentirse realizados Uno se siente realizado Cuando cumple Lo que Dios Lo mandó a hacer Aleluya Oh si Ahí Habla con Dios Este es el momento De que hables Con el Señor Y le digas Padre Si tienes que pedirle Perdón Díselo Señor perdóname Por andar Señor todavía Bajo el sistema De este mundo Pensando Es que teniendo O por la posición Que yo pueda ejercer Es que valgo más No de ninguna manera Así dijo la Biblia Así dijo el Señor Ten cuidado Porque son los gobernantes De este mundo Los que se enseñorean Los que quieren Que los sirvan Ten cuidado Mi hermano y mi hermana El Señor dijo Más entre ustedes No será así El que quiera ser El mayor Deberá ser Vuestro servidor Levanta ahí tus manos Dile Señor Yo quiero ser servidor Tuyo Y ser servidor De los demás Ser servidor De mis hermanos Señor Yo no quiero ya Vivir bajo esa presión Cuando vives Bajo esa presión Gastas Ni siquiera Lo que has ganado Te endeudas Sin ninguna necesidad Solo para sentirte Realizado O realizada Solo para sentir Que vales Pero yo te voy a decir Una cosa Tu precio El precio De lo que vales Ya fue pagado En la cruz del Calvario Y es esa sangre preciosa Oh es incalculable Lo que Él ha hecho Por nosotros Es incalculable Lo que hay En los lugares celestiales Juntamente con Cristo Nada ni nadie Te puede señalar Ni acusar Tú no te puedes sentir así Porque tú tienes Lo mejor Y lo mejor Se llama Cristo En tu corazón Aleluya Redención Liberación Oh gracias Padre Y tal vez tú Aún no has recibido A Cristo En tu corazón Y por eso Tienes esa necesidad En la que nunca Estás satisfecho Porque siempre Quieres más Y más Y más Con Cristo La cosa cambia Y tú quieres Recibir hoy A Cristo En tu corazón Ahí donde estás Repite conmigo Esta oración Si tú quieres Un cambio de valores En tu vida Dile Señor Yo te recibo En mi corazón Yo te necesito Yo he pecado Dile Yo he pecado Señor Pero hoy Padre Me arrepiento Me arrepiento De mis pecados Y decido Señor Tomar un nuevo camino Y ser posicionado Donde estás tú Ser posicionado Para bendición Hoy dale gracias Por lo que el Señor Te da Dale gracias Por lo que el Señor Te ha dado Dale gracias Por lo que el Señor Te ha permitido En tu vida Dale gracias Por tus dones Por tus talentos Dale gracias Dale gracias Por las oportunidades Que el te ha dado Declara Y di Tú eres el Señor Yo soy tu siervo Tú eres el Señor Yo soy tu sierva Si Señor Seguiré trabajando Me seguiré esforzando Seguiré siendo diligente Pero entiendo Que todo viene De tu mano Y es gracia Abundante La que hay para mi vida No puedo Con mis fuerzas No puedo Ni con mis habilidades Ni mis buenas obras De justicia Alcanzar Ni siquiera un peldaño Hacia tu trono Porque en tu trono Tú nos ubicas Para estar Sentados contigo Aleluya Oh gloria a tu nombre Somos tus hijos Somos tus hijos Y como hijos A ti Te damos la gloria Si Señor Yo me rindo Como una oración Declárale al Señor Amando aquí mi voz Que mi adoración Se haga de mí Si Señor Mi deseo Mi deseo Es adorarte Mi anhelo Es tocarte un corazón Que mi adoración Que mi adoración Se haga de mí Oh Padre gracias No hay nadie como tú No hay nadie como tú En los lugares En los lugares celestiales Señor Lugares de bendición Lugares de gracia No hay nadie como tú Lugares de levantamiento No hay nadie como tú Lugares de oportunidad No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Lugares de gozo En medio de las dificultades Señor Lugares de propósito Mientras me acerco A tu trono Ahí es donde vale Glorificate Ahí es donde vale Rey de reyes Señor De señores En santado seas hoy Mientras me acerco A tu trono Glorificate 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 Señor Glorificate 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 Glorifícate 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 Sabe algo muy hermoso Mefibocet era lisiado de sus pies Y mientras él estaba En la mesa Cerca Del Rey Ahí era igual que todos Ahí no se le notaba Que era lisiado Pero una vez que él se alejaba De la mesa Ahí le salían a relucir Todas las imperfecciones Si tú te alejas De la mesa y te desubicas Te van a salir Algunas imperfecciones Y las más horribles Por lo que te conviene Ubicarte bien Y todos los días Como lo hacía Mefibocet Estar en la mesa Del Rey Quienes toman esa decisión Con tus manos levantadas Amado y amada Que el Señor tu Dios Te bendiga Y te guarde Él haga Hacer resplandecer Su rostro sobre ti Él tenga de ti Misericordia Y él sea el Dios De tu camino Cuando otros han hablado Necedades contra ti Y han dado edictos De fracaso Y de muerte La palabra Te alinee Y te ilumine A encontrarte Con esos lugares De bendición En tu espíritu Sobre ti declaro Que el Señor tu Dios Quien te levanta Que el Señor tu Dios Quien te fortalece Él es tu sanador Él es tu sustentador Él es Quien levanta tu cabeza El Señor tu Dios Él será Tu cobertura Y tu protección Él te bendecirá En tu levantarte Y en tu acostarte Y él Prosperará tu camino Sobre ti declaro Mi amado y mi amada Que tú puedas Saborear Y experimentar Las bendiciones De los lugares celestiales Todos los días De tu vida En el nombre De Cristo Jesús Y decimos Amén Y Amén Aleluya Dele fuerte Ese aplauso Toda la gloria Toda la gloria Para nuestro Dios CCI San Pedro Sula Producciones Presentó Una palabra de Dios Con un mensaje práctico Una forma de vivir Que cambia tu vida Con el pastor Mario Valencia Palabra de vida Que cambia tu vida Que cambia tu vida Que cambia tu vida